Es un resumen de la mañanera que hoy se puso interesante por muchas cosas que se tocaron. Y ahí estaba Dalila Escobar, mi querida Dalila, platícanos, Dalila. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto a quienes nos siguen. El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que algunos miembros de su gabinete pues renuncien en los próximos meses para cargos de elección popular para los comicios del próximo año. Señaló el presidente que no tiene contemplado realizar cambios en las secretarías de Estado por el momento, aunque sí reconoció que podrían darse para los próximos meses. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Eso posiblemente sí se presente porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino pues va a quedar en libertad. Es muy probable, muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y a ser votados, pero todavía no. ¿Algún miembro no está cumpliendo la expectativa de la cuarta transformación? No, todos, todos están ayudando, todos están ayudando. Lo que hay son a veces criterios distintos y este es un gobierno en donde se garantizan las libertades. El mandatario federal también celebró dos noticias, una de ellas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio verde a la transmisión íntegra de las conferencias matutinas en Coahuila e Hidalgo. Aseguró que fue una queja de los partidos que llama conservadores ante el INE, organismo que resolvió que no se podía transmitir dichas conferencias de forma íntegra. También celebró que en la Cámara de Diputados se haya aprobado la eliminación del fuero presidencial y con esto se puede investigar y castigar a los presidentes por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Así lo dijo. No interfieren con los procesos electorales, eso fue lo que resolvió el tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos, eso era censura. Y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por cualquier delitos, como a cualquier otro ciudadano. Este es un hecho histórico. es quitar un fuero que existe desde 1857. El mandatario federal celebró también que en la Cámara de Diputados se apegaran al reglamento para elegir la presidencia de la mesa directiva y que fueran legisladores del PRI, quien es la tercera fuerza de San Lázaro, quienes la asumieron. El presidente recordó lo que llamó la guerra sucia durante las elecciones de 2006. También habló de las de 2000 y dijo que hubo algunas compensaciones que se dieron por aportar a lo que ha afirmado fue el fraude electoral. Esto fue lo que dijo. Pasó la elección del 2000 y se entregó mexicana como premio. Pasó la elección fraudulenta del 2006 en la que participaron algunos que se beneficiaron con la entrega de Aéreo México. Participaron en la guerra sucia en contra de nosotros y en premio Aéreo México. Entonces, lamentable esta situación y lo que podamos ayudar. El presidente López Obrador aseguró que en dos días se han recuperado 2.930 empleos y de acuerdo con datos que mostró del INEGI que se informaron este día, pues en julio se recuperaron 1.5 millones de empleos. El mandatario federal, de hecho, llamó a los trabajadores del gobierno sindicalizados y de base a no tener miedo a ser despedidos porque aseguró que no habrá bajas en su gobierno. Además de que los 47 mil trabajadores de la salud contratados en el contexto de la pandemia de COVID-19 se quedarán de forma permanente en el gobierno. Mención también, bueno, pues el presidente López Obrador aseguró que estas son algunas de las cifras que se dan de manera oficial.